¿Qué tal, Randy? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Tarapoto. Muchas gracias. Contentísimo de estar en Tarapoto por primera vez en mi vida, pero muy feliz, a pesar que conozco Tarapoto ya un poco crecidito, pero creo que ha sido una experiencia muy grata estar una semana aquí, ya rumbo a Lima en medio de los instantes. Si no es mucha molestia preguntar, ¿a qué sería tu presencia? Básicamente vacaciones, básicamente descansar. Ahora tenía una invitación a Porto Alegre, ir a Brasil, pero tenía otra invitación del señor Arevalo, de venir a Tarapoto, y consideré que irme a Brasil iba a ser gastar mi dinero, gastar un dinero que de repente uno dice, lo puedo ahorrar, y venir a Tarapoto era venir con todos los gastos pagados, debido a un convenio que tengo con esta empresa aquí en Tarapoto, el señor Arevalo, y entonces él corría con los gastos de avión, el ticket de avión, el hotel, la alimentación, y en fin, todos los gastos que felizmente así ha sido. Entonces, digamos que ha sido costo cero. Mi visita a Tarapoto ha sido costo cero. Tu trayectoria como comunicador, que se te conoce, o lo que te conocemos, es Radio 1160, una radio de estilo música rock. Rock and pop, claro. Música rock nacional e internacional. También, claro. Y bueno, ¿y ahora en qué está haciendo? Estamos trabajando en varios ítems, uno de ellos, y bueno, el principal, es trabajando en la oficina de promociones de frecuencia latina, Canal 2, desde el año 1993. Justamente el canal fue el que me confirió las vacaciones, y entonces aproveché en salir y venir a Tarapoto. Estoy trabajando en la UPU, que es la Universidad Perúna Unión, que tiene una sede aquí en Tarapoto también, yo estoy en la de Lima, y además haciendo eventos, grabando comerciales, y viendo la posibilidad muy pronto de formar una empresa propia en Lima. Ok. Hoy se llevó un encuentro deportivo hace... Horas. Así es, hace unas horas, el calor que fue intenso. Reynante, tremendo, tremendo. Nos contabas que estuviste en el encuentro deportivo el día de hoy, entre la U y... Sí, estuve, estuve, 3-2 ganó la U. Ajá. Muy bueno, muy buen partido, de verdad, muy buen partido. No me lo quería perder, porque no suelo ir a los estadios en Lima, y dije, estoy en Tarapoto, soy hincha de la U, con el perdón y el permiso de los aliancistas, que son mis compadres, pero soy hincha de la U. Dice que uno puede cambiar de nombre, puede cambiar de apellido, puede cambiar de casa, puede cambiar hasta de nacionalidad, puede cambiar de mujer, pero hasta puede cambiar de sexo, dicen algunos, pero nunca se puede cambiar de equipo de fútbol. Uno muere con su equipo de fútbol, ¿no? O sea, yo soy hincha de la U, ¿no? Con el perdón, repito, de los amigos y los compadres aliancistas, ¿no? Tu saludo para Tarapoto y también especialmente para la ciudad de Juanjui, donde también tienes un gran amigo que es el doctor Iván Ruiz Coca. Así es. Y tiene su programa Buscando Justicia. Para mis amigos de Buscando Justicia, para el doctor Iván Ruiz Coca, y por supuesto para toda la ciudad de Juanjui, un gran abrazo, un gran cariño de quienes hablan de Randa y Calandra. Y prometo venir muy pronto, de repente enero, febrero del próximo año, que faltan apenas cinco o seis meses, y poder conocer las ciudades que hoy día no he podido conocer, los sitios turísticos que me han faltado, como la Laguna Azul, las Cataratas, el Cerro Escalera, me han faltado Juanjui, me han faltado Yurimahuas, me han faltado Chachapoyas, he tenido la suerte de conocer Lamas, Moyo Bamba y por supuesto Tarapoto, pero solo he conocido estas tres hermosas ciudades, y me faltan conocer muchas ciudades más de la región de San Martín, ¿no? ¿Te vas entonces contento, impresionado de la belleza que tiene aquí a la selva? De verdad que sí, tienen ustedes amigos de San Martín, tienen ustedes un departamento, una región realmente muy valiosa, he conocido a turistas de diferentes partes del mundo, tan igual como cuando fui a Cusco, o a Puno, o a Huancayo, en fin, Tarapoto está en una situación bastante privilegiada, y creo que está subiendo de categoría, minuto a minuto, día a día, y se está convirtiendo en una gran ciudad, a tal punto que Yo Soy, programa de Frecuencia Latina, vendrá justamente a Tarapoto en estos días, para hacer el casting para la tercera temporada de Yo Soy, ¿no? Ok, muchas gracias por darnos este momento, Randy Calando. Al contrario, al contrario. Y te esperamos nuevamente aquí en la ciudad de Tarapoto, en Juancuy y en todo San Martín. Un éxito para ustedes, un gran abrazo. Gracias.